Ya es una tradición, evidentemente, los 7 de agosto, la celebración de nuestro patrono, que en Argentina es patrono del pan y del trabajo. Por ahí yo anduve averiguando en Italia, ellos por ahí no lo tienen concebido así, de esa manera. Pero aquí, bueno, la providencia, Dios nos ha puesto este intercesor. Sabemos que es Dios el que da las gracias, pero lo hace por medio de personas. Y las personas más cercanas a Dios son los santos. Entonces el pueblo cristiano tiene esta costumbre de pedirle a Dios por medio de nuestros santos, de nuestros patronos. Así que en este tiempo, bueno, también muy sensible, ¿no es cierto?, en una situación a veces compleja, en la cual, bueno, la cuestión del trabajo, los sueldos, toda la cuestión social está en crisis, se puede decir. Y, bueno, se acrecienta más la problemática y, por tanto, también, como la esperanza de los fieres en San Cayetano, de que desde la fe podamos revertir una situación a veces difícil, en este sentido, ¿no? Muchos vecinos, ¿no?, presentes, se ven desde temprano, teniendo en cuenta que se van a desarrollar distintas misias y procesiones durante todo el día. Sí, durante todo el día se hacen las misas, fue hoy a la mañana a las 7, después a las 10 de la mañana, ahora a las próximas a las 12 del mediodía, y la procesión a las 3 de la tarde. Quiere decir esto que, bueno, hay actividad distinta de todos los días, mucho más nutrida. También marcada por la participación y la asistencia de los devotos de San Cayetano, ¿no?, que convoca a gente de toda la zona, no solamente del barrio, sino viene de toda la parroquia y, bueno, de las localidades vecinas también, ¿no?, teniendo en cuenta que esta parroquia de San Cayetano es una de las pocas de la región, ¿no? San Cayetano tenemos en Liniers, después aquí, después una parroquia en Chivilcoy, y, bueno, para contar, ¿no? Y las otras son capillas, ¿no es cierto?, capillas de San Cayetano, esta es parroquia, ¿no? Y, bueno, yo después de años de estar aquí en esta parroquia, al frente de esta comunidad, yo le agradezco a San Cayetano que me haya mostrado, sobre todo, cosas que a veces yo no conocí por mi vida, por mi vida. Yo tuve mi papá, mi mamá, mi papá siempre con trabajo, mi mamá siempre también trabajando. No conocí la necesidad material, ¿no? No conocí el hambre, no conocí por ahí la desprotección, ¿no? Y, bueno, Dios me puso en este lugar para, por lo menos en otros, tener esa sensibilidad, ¿no? Que la situación de angustia que puede crear la falta de trabajo, de angustia que puede crear la falta de, no sé, como de seguridad también, por no tener una casa, por no tener un sueldo, por no tener la salud, etc. La cantidad de cosas en las cuales yo no lo he visto en mí mismo, porque, bueno, Dios me ha bendecido mucho. Y he aprendido mucho en esta parroquia lo que es el dolor del pueblo cristiano, ¿no? Y por eso le agradezco al Señor que me haya puesto aquí. Y, bueno, y eso es la sensibilidad que he podido crear a través de los años de poder acompañar, de estar aquí, bueno, y firme como rulo estatua, ¿no? Y, bueno, 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 Gracias.